Hoy estoy especialmente contento, fijaos lo que tenemos por aquí, esto de aquí atrás es el auditorio de Santa Cruz de Tenerife, estamos haciendo una prueba en un sitio distinto, vamos a hacer una prueba distinta, tengo aquí preparada la GoPro y la vamos a hacer de una moto también, no sé si distinta pero por lo menos muy muy nueva, tan nueva como que la marca también es nueva, no os voy a dar muchos detalles, os voy a dejar un poco con la intriga pero ya os digo que esta prueba vamos a darle un giro en un formato diferente, me lo he planteado como un reto, algunos que me conocéis un poco más sabéis que a mí lo que me gusta aparte de las motos es la fotografía así que voy a hacer justo eso, voy a hacer la primera vez que hagamos una prueba y que el tío que prueba la moto sea el mismo que hace la foto, tiene algo de truco pero seguro que nos vamos a pasar muy bien y ahora sobre todo sobre todo os cuento de qué va esta nueva V Motorcycle K2 City. Qué buen día nos está haciendo aquí en Santa Cruz de Tenerife que por si acaso yo me he traído una botellita de agua aunque la temperatura de momento es bastante buena y nada vamos a darnos una vueltecita es una ciudad aquí muy pequeñita con muchas callesillas que nos va a ir muy bien para probar esta moto y también nos va a ir muy bien este semáforo para empezar esta prueba como se espera que responda un scooter como éste salimos pole y como veis recupera súper bien he dejado a mucha gente detrás enseguida está pues eso 50 60 que es lo que no vas a necesitar más por ciudad y bueno de momento como cabe esperar es un scooter súper ligero que podemos aquí maniobrar súper bien lo que se espera un poco de un scooter cuando te compras un scooter de estas características es para trabajar para ir por ciudad vamos a ver por aquí y ser muy ágil entre el tráfico poder sortear cualquier problema llegar prontito al trabajo aparcar donde te dé la gana pues bueno esto es para esto está creado este scooter y de momento pues como decimos un scooter muy ligerito que en ciudad gira muy bien la postura encima de él es muy cómoda todo bastante neutro tenemos el manillar en su sitio no es manillar muy ancho los espejos tampoco salen mucho te va a permitir moverte muy bien como digo entre los coches el asiento si es verdad que a mí me tira un poco hacia adelante o sea es un poco desliza un poquito tiene un poquito de inclinación cuando estás ya en marcha y frena y bueno te invita un poco a irte hacia adelante pero bueno como hemos visto es una moto que hace este hombre frenando en fin como hemos visto es una moto que se llega muy bien al al suelo y bueno y además las plataformas tenemos opción de ponerlas como veis aquí rectas o hacia adelante no de manera que bueno a mí la verdad que me resulta mucho más cómodo ir aquí esto ya me invita a no irme hacia adelante encima de la moto así que bueno súper como la verdad es que el mullido del asiento muy bien es muy es muy cómodo no es un asiento muy grande pero la verdad es que es muy muy hito muy no sé me resulta súper súper confortable como mi primera impresión así la verdad que el puesto del piloto bien sin destacar nada especialmente al final en una moto que lo que pretende es tener muy buena calidad precio tenemos un diseño eso sí exterior muy bueno si es verdad que a lo mejor las piñas no terminan de acompañar con este diseño yo me esperaría hombre si la moto tiene este diseño tan moderno y demás pues que las piñas de mando estuviesen fuese un poquito más curiosas no esperamos que tengan retroiluminación ni nada pero si es verdad que que podrían ser un poquito un diseño un poquito más moderno la izquierda bien la derecha es un poco lo típico como diseño moderno así que contamos con este display tft a color de hecho en las especificaciones marca que tenemos una aplicación móvil lo que pasa es que es tan nueva la moto es la primera el primer modelo de la marca que todavía ni siquiera tienen la página web terminada o sea la aplicación estará por estará por llegar entonces no hemos podido probar qué funcionalidades no nos va a ofrecer probablemente conectividad a lo mejor para que nos avise de llamadas o algo así estaría genial pero todavía no lo sabemos retrovisores los tenemos bastante cerquita porque como hemos dicho es una moto bastante compacta tenemos el manillar muy cerca el retrovisor al ir anclado en la en las manetas de la moto pues los tenemos muy cerquita también pero sí que tiene muy buena visibilidad tienen un tamaño muy bueno y bueno sin ninguna queja la verdad es que se los regulas y los tienes enseguida a tu gusto lo que no podemos regular a nuestro gusto eso sí son las manetas que tenemos aquí yo llego bastante bien llevo una talla l de guantes pero bueno y me sobra bastante dedo con lo cual es probable que la mayoría de usuarios no tengan ningún problema con la posición de la maneta pero bueno hombre una maneta regulable siempre es de agradecer para todos aquellos que tengan una talla más pequeña de guantes o bueno si empieza a ceder un poco el freno poderlo abrir también va bien eso sí el freno de momento por callejeando un poco frena mogollón no tenemos abs es una pena pero la frenada combinada la verdad es que frena mogollón si frenas puedes detener la moto muy rápido espero probarlo luego un poco más en carretera a ver si le podemos exigir un poquito más a estos frenos pero de momento la verdad es que sí que es un punto que me está gustando bastante y aquí como veis que intentamos mantener un poquito el equilibrio a mantener el tacto del gas la verdad que el scooter es súper fácil de llevar no sólo es ágil sino como digo es muy natural podemos llevar una velocidad muy baja muy baja con el veje estoy aquí casi cinco por hora y es que se lleva sin problemas como digo en cuanto a su comportamiento en ciudad y lo que se espera de él un scooter ágil las ruedas tiene un compromiso muy bueno el tamaño de la rueda al final son 13 pulgadas y la puedes manejar muy bien pero también tiene mucha estabilidad no se deja un scooter súper neutro compacto puedes moverte por donde quieras no sé en ciudad la verdad es que muy muy poca queja vamos a irnos a hacer las primeras al primer punto de fotos hacer unos detallitos de él y continuamos bueno mientras hacemos fotos la verdad es que muchas veces vemos detalles que no vemos normal cuando estamos montándonos en la moto por ejemplo tenemos llave de contacto que eso no lo hemos mencionado y la verdad es que es un gadget muy chulo tenemos aquí el pomo digamos donde la llave sin necesidad de tenerla conectada digamos podemos abrir el contacto y arrancar la moto que pega tiene que no le han añadido al tapón de la gasolina no le han añadido la llave de contacto tenemos que abrirlo a manita separándonos aquí la llave un poquito engorroso el hecho a ver es muy sencillo pero el hecho de tener quiles aquí y en el tapón pues bueno sería un punto que podrían mejorar un punto que sí es muy interesante es que al lado tenemos una doble toma usb tenemos dos usb que no es muy habitual eso también está muy bien una guantera que ya hemos mencionado para que hemos metido antes el agua la verdad que es bastante profunda no tiene tapa pero podemos meter mogollón la mano hacia abajo y con el puño cerrado veis que tiene bastante espacio no se nos van a caer de ahí las cosas pero no podemos dejarlas ahí guardadas está está claro debajo del asiento tenemos bastante espacio para hacer un scooter compacto porque es verdad que no nos va a entrar un casco jet es a un casco integral pero sí que tenemos un espacio bastante generoso para guardar nuestras cosas que más cositas ya hemos mencionado el tema del display si es verdad un matiz que he mencionado antes creo que no ha quedado muy claro sí que tenemos un sensor tenemos el diseño nos va a cambiar de día y de noche en cuanto nos hemos metido por un túnel lo hemos visto claro se vuelve toda la pantalla negra pero lo que yo voy es que el sensor no regula el brillo de la pantalla se queda a plena luz del día un brillo un poquito escaso pero bueno es un detallito la verdad que la velocidad se sigue viendo bien simplemente es un puntito a mejorar en la parte más dinámica de la moto que no hemos mencionado y que probaremos un poco después tenemos un monodisco delante con horquilla telescópica estándar el disco está en si no me equivoco en unos 28 centímetros aproximadamente unos 30 milímetros de diámetro la horquilla eso la verdad que al público de la del scooter como decía al principio le da bastante igual lo que tenéis que saber es que la frenada es combinada tenemos frenada que en una de las de las levas frena tanto delante como detrás las finales de disco es muy efectiva lo hemos dicho y lo curioso que esos detallitos que vemos cuando ya te acercas a la moto a hacerle fotos es que el disco está preparado y la horquilla para instalar el sensor del abs pero en esta edición de momento no lo implementan qué quiere decir esto sin saber todavía no tenemos información de la marca pero es posible que en futuras versiones ya traigan este abs integrado en la parte trasera también vamos a ver un doble amortiguador con un ligero ajuste de precarga eso está muy bien si queremos endurecer un poquito para llevar pasajeros también vemos esta esta rejilla de aquí que no se ve muy bien pero es la entrada de aire digamos es el radiador porque este motor está refrigerado por agua que eso está bastante bien por supuesto un motor euro 5 como hemos dicho tiene 13 caballos y demás otro detallito que también vemos en las distancias cortas la iluminación es un led la verdad que hemos dicho ya que el diseño es muy chulo pero toda esta iluminación la verdad que está muy muy conseguida los intermitentes están integrados en el en el faro trasero y en el delantero están integrados con esta rejilla de momento la verdad que no nos ha dado muchos problemas está bastante bastante disimulado yo creo que apoya mucho al diseño con estas luces diurnas y demás así que bueno de momento vamos a terminar las fotos y nos vamos al segundo punto bueno pues vamos a incorporarnos a la autopista ya hemos dejado atrás la ciudad en busca de esa carretera de curvas donde vamos a hacer un segundo punto de foto y aprovecho este trámito para comentaros qué tal va en este en este entorno también en primer lugar tenemos una pantalla que cubre más o menos no es muy alta como veis tengo muchísimo campo de visión por encima de ella con lo cual a lo que es el casco te va a llegar todo el aire se echaría en falta un poquito más pero bueno siguiendo la línea de este scooter compacto pues es lo que el diseño es lo que sí es verdad que acompaña un poco con esta cúpula pero bueno para autopista echarían falta un poquito más de protección luego como veis estamos cogiendo algunas subidas y bajadas leves por autopista y la moto se mueven en los 90 a 100 kilómetros por hora sin ningún tipo de problema esos 13 caballos dan súper bien de sobra para ir salir esos pequeños tramos entre ciudad pueblos y demás que necesitas un poco más de velocidad eso sí una vez queremos correr un poco más pues hombre la moto va a cortar encendido a los 9500 revoluciones si yo apretó aquí que estoy en bajada voy a apretar a todo lo que pueda y aquí ahí está cortando encendido y ya no da más ya 118 ya no da más aunque estemos puesta abajo esto es todo lo que lo que nos permite la moto pero bueno si es cierto que llaneando funciona perfectamente se va a mover bien en esos 90 a 100 incluso 110 si estamos llaneando también los podemos si tenemos algo de inclinación en contra vamos a ir en 90 kilómetros por hora perfectamente con lo cual tenemos suficiente para movernos con esta moto por autopista toca el turno de las fotos de acción y os preguntaríais cómo carajo iba a ser medio fotos a mí mismo pues no se puede necesito un doble de acción y en este vídeo vamos a contar con alejandro alonso que lo conoceréis de otros vídeos de paso así me chiva también sus sensaciones sobre sobre la moto si te parece ales vamos a darle caña pues no no me iba a quedar yo sin hacer unas curvas antes de terminar esta prueba y aprovechando esta carretería os cuento un poco sensaciones encima aunque no es su hábitat natural es un sitio donde ya vamos a probar un poquito más a fondo sus capacidades dinámicas de entrada lo dicho una moto súper ágil la verdad es que es súper fácil llevarla da gusto porque se gira súper bien es muy ligerita al final son 123 kilos esa llanta de 13 pulgadas la hace muy divertida muy ágil no es una moto que sea súper estable pero se sujeta súper bien dentro de las curvas no digamos que es muy estable para su peso y su su condición de scooter al final a partir de ahí pues bueno disfruto a la potencia es justa para que no se te quede ahí enganchada ya ves que aquí aunque no se apreciará se apreciará mucho a cámara tenemos un poquito de inclinación y la moto pues ahí va recuperando poco a poco los frenos eso sí me encanta porque frenas lo que quieras ahí como veis habéis escuchado un poquito la rueda incluso es una pena que no tenga abs pero bueno la verdad es que los neumáticos nos aguantan bastante bien todas las perrerías que le estamos haciendo en agua habrá que tener un poco de cuidado porque no tenemos abs pero me gusta que la moto frene que bueno en ciudad que es su hábitat natural pues que si tenemos algún frenazo delante de lo que sea pues que respondan que detengan la moto rápido a partir de ahí si nos animamos un poco como veis ayer rosado un poquito la estriber la estribera no el caballete en la zona izquierda porque la verdad es que es fácil la moto es muy fácil y te invita a tumbarla y demás eso puede que en algún punto en ciudad en alguna rotonda nos ocurra pero bueno no será lo habitual y ya os digo que es un tema de que de que nos estamos animando un poco con ella pues aquí de nuevo rozamos un poquito eso sí líneas generales la verdad es que súper bien las suspensiones de nuevo las sacamos de su zona de confort y cuando frena no sé si se aprecia pero la moto cae un poco rápido en el primer tramo al final no es nada progresiva y se nota que no es una suspensión de pues eso una pata negra o links es una suspensión de primer precio y da llega hasta donde llegan entonces estos son un poco las pegas de que le falta esa progresividad y es un poco que tiene muy suelta en el primer tramo y luego se bloquea un poquito más pero bueno no es grave la condición de moto de primer precio que simplemente cumple y en el caso de estar en ciudad pues no tampoco notaréis gran diferencia en este aspecto en general como digo una moto súper divertida súper fácil de llevar ágil en fin todo lo que le puedes pedir a un scooter y si bueno te permite estas pequeñas escapadas sin exigirle demasiado a la moto pues pues mejor que mejor no me voy a recrear mucho más en las curvas me voy para allá abajo que nos están esperando los compañeros para las últimas conclusiones bueno ya casi hemos acabado por hoy hemos traído a un último sitio que se os va a colar seguramente un poco de fondo el audio de las olas pero es que nos parecía hasta apropiado ya que estamos aquí en Nerife dejar esta guinda para terminar el vídeo nos faltará hacer alguna fotito ya extra para el artículo pero antes de que se vaya a mí doble de acción pues quería que vamos comentar algunas de las conclusiones sin yo influirte mucho vale dime dos o tres cositas que te hayan molado y dos o tres que mejor no tanto bueno pues primero muchas gracias por dejarme probar este modelo que la verdad es tenía mucha curiosidad porque es una marca nueva y siempre es muy interesante probar modelos de marcas nuevas que entran en el mercado no para empezar pues la estética la estética es algo que me llama la atención porque tiene un toque bastante original no no estamos muy acostumbrados a que las marcas orientales innoven mucho pero en este caso pues la verdad es que sí que llama la atención en especial los grupos ópticos tanto el delantero como el trasero la verdad es que bueno pues tienen su carácter particular también la pintura en este caso tenemos este azul mate que también tiene un acabado pues pues muy muy bonito ya encima del scooter pues me gustaría destacar la estabilidad en general hemos ido por carreteras un poco ratoneras con subidas y bajadas y el asfalto pues con partes no en muy buen estado y la verdad es que tanto las suspensiones las ruedas han ofrecido un buen agarre y me he sentido bastante seguro siempre encima del del scooter y luego cuando nos hemos venido un poquito arriba haciendo un ritmo un poquito más alto también la frenada la frenada es algo que también me ha gustado mucho tanto el trasero como el delantero la verdad es que aprietas en los dos ejes y se detiene con mucha facilidad quizá el trasero tiene un tacto un poco más duro pero en cualquier caso su eficacia es más que probar yo creo que esto tiene mucho que ver con el la frenada combinada al final yo espero que ya la moto está medio preparada vemos que el disco tiene los huequecitos para el abs pero le falta digamos el sensor y el sistema y no me extrañaría próximamente ver este modelo ya con el abs y entonces ya no tengamos tantos problemas en que una de las manetas afecte a los dos frenos y la otra uno solo y demás entonces yo creo que esto será fácilmente solucionable antes de de nada sí que me gustaría porque no nos hemos metido demasiado con la marca como decías tú al finales sí que me gustaría hacer hincapié en que es una marca española fabricación china como bien decía Ale y es una marca totalmente nueva pero es un grupo grupo vega moto que ya tiene otras marcas en su en su catálogo que tiene experiencia que tiene una red amplia de concesionarios por toda españa y portugal con lo cual bueno tenemos ciertas garantías de que no es una moto que estemos pidiendo en aliexpress por decir una tontería no eso es importante luego vamos a también destacar el precio que lo hemos pasado por encima son 2.999 euros en tres colores viene disponible todos si no me equivoco tienen este acabado que bien has dicho tú la verdad que es muy chulo este acabado satinado metálico como ese satinado mate que mola un montón luego hay dos ediciones especiales también que son 100 euros más porque tienen algunos extras de pintura y acabados también un poquito más premium y bueno tres años de garantía si no me equivoco que ofrece la marca estos son los números principales que debéis tener en cuenta un poco más para mi gusto la verdad es que ha ido súper bien en su cometido como hemos visto en las gopro y también que creo que compartimos un poco la misma opinión hay detallitos que hay que pulir tenemos que hacer hincapié en el tapón del depósito eso es lo que tienen que arreglarlo de alguna manera pero bueno no es que sea fallo súper grave pero bueno creo que con una visagrita la verdad es que sería mucho más práctico y en líneas generales comparto totalmente lo que lo que dices alex que es un scooter la verdad es que súper ágil me ha sorprendido mucho también los frenos no voy a ahondar mucho más en en ese tema hay que recordar que tenemos también elementos bastante modernos como la pantalla tct que nos facilita bastante la visualización de todos los datos tenemos también la llave inteligente sin contacto que es otro detalle vamos a decir premium que cada vez está más extendido pero no deja de ser un detalle interesante efectivamente coincido contigo en el que el tema del tapón de la gasolina es quizá un poquito más complicado pero bueno seguramente es acostumbrarse y en el caso de estar hablando de un scooter también cabría mejorar la capacidad bajo bajo el asiento que no es demasiada pero bueno sirve para meter algunos elementos bajo el asiento y también tenemos una doble vamos a decir guantera abierta en la parte delantera para también llevar pues llaves mando del garaje o cualquier otro elemento sí sobre todo vamos la parte derecha no es guantera es usb la parte izquierda es donde guardamos y sí importante ya que me lo ha recordado es verdad que no tenemos mucho hueco debajo del asiento pero sí que hay un accesorio de la parrilla trasera para instalar el baúl que ahí es donde un poco solucionaríamos este este detalle en definitiva bueno no nos quedamos ahora haciendo alguna fotito más no me quiero ir sin agradecer al concesionario más que motos que si podemos hacer pruebas en sitios tan idílicos un poco como éste es gracias a la colaboración de este tipo de concesionarios que nos prestan sus unidades agradecemos y poco más vale a ver si la próxima tenemos dos motos y te meto un poco de rueda porque si no la cámara está bien pero a la próxima lo disfrutamos muy bien nos vemos en la siguiente y